De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales, el cumbanchar. Soy estudiante de justicia criminal en el sistema universitario de Banaje Méndez. Escogí esta universidad por su programa acelerado y bilingüe, lo cual me permitía estudiar en inglés y en español, pero también por su flexibilidad. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales, el cumbanchar. Mi pasión es cantar. Amo lo que hago y lo vivo intensamente. Y para mí combinar lo que era el estudio con el canto era sumamente importante. Tú no puedes cambiar quien tú eres. Y esta universidad reconoce tu valor y me permitió ser yo. Mi nombre es Naisis Méndez, soy cubana. Le doy una gracia infinita al sistema universitario Banaje Méndez por hacer una versión mejorada de mí misma.